Hola que tal amantes del caos, antes de empezar y conociendo el poco criterio que manejan algunas personas en las redes debo adelantarme y aclarar que yo no soy seguidor de absolutamente ningún partido político y que la omisión de cualquier candidato en este video no se debe a que me simpatice su propuesta ni mucho menos sino a que no he encontrado información suficiente o su participación ha sido tan mediocre que ni siquiera da para incluirlo Dicho esto, comencemos Las campañas electorales están plagadas de promesas, propuestas y por supuesto, ataques Entre el populismo de todos los candidatos y la poca objetividad de los medios de comunicación hay muy poco espacio para llegar realmente al fondo de las intenciones que están detrás de cada candidatura Sin embargo, sabemos que todos, absolutamente todos, tienen algo que ocultar Por eso, hoy les presento El iceberg de los candidatos a elecciones de Ecuador 2023 En el primer nivel tenemos una foto que recorre las redes en estos tiempos Muestra al candidato Jan Topic Cerca del expresidente del correísmo, Jorge Glass La imagen no alcanza para explicar el enredado vínculo que existe entre estos personajes Pero trataré de resumirlo Pelconet es una empresa de la familia de Jan Topic Él mismo era accionista hace algunos meses En su momento, Jorge Glass le adjudicó a esta empresa un contrato de 300 millones de dólares Para el tendido de fibra óptica submarina Fibra óptica que coincidencialmente fue producida por una fábrica También propiedad de la familia Topic Y que se convirtió en la proveedora exclusiva del estado Como para que todo quede en familia Y en las mismas billeteras Por estas fechas, en una cuenta en el extranjero de Jan Topic Aparecieron 13.5 millones de dólares Que le depositó la empresa de su papá Cuando el escándalo de Odebrecht salió a la luz Estos 13.5 millones de dólares Fueron relacionados con sobornos Y el dinero tuvo que ser devuelto La familia del candidato Topic Ha declarado no estar involucrada de ninguna manera En estos casos de corrupción Sin embargo, si este dinero era limpio ¿Por qué tuvieron que devolverlo? En el segundo nivel tenemos otra imagen Antes de ser elegida como la candidata del correísmo Luisa González fue asambleísta por Manaví Desde este puesto se hizo fama Por una foto en la que se le mostraba en su curul Exhibiendo el pañuelo celeste Del movimiento conservador extremo Pro vida Un movimiento emparentado totalmente con la extrema derecha No con la izquierda Ideología que supuestamente tiene el partido de Luisa González Y es que la hoy candidata No solo se opuso a la ley del aborto por violación Que fue aprobada finalmente Sino que estuvo en contra De la ley de salud e higiene menstrual Oponiéndose a la distribución gratuita De toallas sanitarias A pesar de que se había expuesto Las necesidades de muchas mujeres y adolescentes Que por su pobreza No pueden acceder a las mismas Y que por esto Al estar en su periodo Muchas veces incluso Tienen que faltar a clases Política social Al menos mientras fue asambleísta No tuvo Una foto no significa nada ¿Verdad señor Herbas? En el tercer nivel Tenemos al candidato Javier Herbas Quien ha dicho que nunca tuvo nada que ver con el correísmo Y en efecto Según los portales oficiales No tiene ningún contrato con el estado en esa época Pero sabemos por fotos y entrevistas Que acompañó a Rafael Correa En viajes a China Japón Corea Alemania Italia Rusia Bielorrusia Y otros países Según Herbas Según Herbas Esto lo hizo solo por el bien del país Para buscar mercados Para exportar los productos De sus empresas Sin embargo en 2013 En un medio escrito El candidato Mostraba un poco más que interés comercial Y empresarial Por el líder correísta Declaró en la entrevista Fue una locura hermano Más de 40 horas de vuelo Un martirio Pero el guitarreo del Prezi Lo hace más llevadero El Prezi en esa época No era otro que Rafael Correa Años después En el 2021 Cuando ambos tuvieron una discusión en Twitter Correa ratificaría Que los viajes que Herbas hizo con él Le dejaron más que anécdotas y guitarreadas Respondiendo a un tuit Que Herbas hizo Criticando al régimen correísta El expresidente escribió ¿Usted no era el que viajaba con esa dictadura Por todas partes del mundo Para promocionar su empresa Y ser tan próspero el día de hoy? Si algo entendemos Es que se puede No haber sido correísta Pero aún así Haber sacado tajada En el cuarto nivel Tenemos a alguien Que no solo fue vicepresidente En uno de los gobiernos Más criticados De la historia reciente Lo cual para este país Ya es decir bastante Sino que tiene lazos familiares Que lo implican En un complejo entramado Salpicado de corrupción Trataré de ser claro Y sucinto Pero quizás Tengan que repetir Esta parte del video Para poder entender Otto Sonnenholzner Está casado Con Claudia Salen Barakat Hija de Santiago Salen Quien dirige La empresa TV Cable Junto a Gustavo Masu Isaías Sobrino De los hermanos Isaías Que se fugaron Según cables De Wikileaks Con más de 100 millones En fondos Del gobierno Por otro lado Otto Es hijo De la prima De Alfredo Adum Siade Hombre de confianza En la alcaldía De Guayaquil De Abdalá Bukharam Y dueño De la avioneta En la que trató De fugarse Daniel Salcedo Todos estos lazos Podrían parecer Una desafortunada Coincidencia Para el candidato Si no fuera Porque El mismo Abdalá Bukharam Respondió A un tweet Del entonces Vicepresidente Sonnenholzner Con una amenaza Ya hablaré De ti Otto Efectivamente Tiempo después Un audio Filtrado Dejaba Oír A Abdalá Bukharam Acusando A Otto Sonnenholzner Directamente De la entrega De pruebas De COVID A los extranjeros Envueltos En el escándalo De la venta De estas A los hospitales De Líderes Y este hijo de puta De otros Sonnenholzner Me dijo ¿Por qué tú No dijiste Nunca nada De lo que Estaba pasando Con mi familia? Tú estabas adentro Y eras Yerno De una persona Que es hermano De un gran amigo Mío Y eres familiar De un amigo Mío Y nunca lo dijiste Y quieres salir Tú limpio De esto Te equivocas Porque tú Eras el que Le daba las pruebas COVID A esos extranjeros Cuando fuiste A Panamá Dos veces A visitarme A comer Guatita En mi casa Yo lo mandé A la mierda Al siguiente día Renunció a la candidatura Pero bueno Uno no escoge A su familia ¿Verdad Señor Sonnenholzner? En el quinto lugar Tenemos un capítulo Para los amantes De la acción La violencia Y el peligro Y es que Los coqueteos De Jan Topic Con las armas No son solo Para la foto Este candidato Formó parte De la legión Extranjera Francesa Un grupo militar Que acoge ciudadanos De otras nacionalidades Ahí sirvió De 2006 A 2012 Llegando a liderar Un equipo De francotiradores Con quienes luchó En África Central Y Costa de Marfil Después participó En la guerra De Siria Y recientemente Se alistó Para combatir Durante un mes En Ucrania En contra De las tropas De Putin Su participación Como francotirador En guerras ajenas Ha llevado A preguntarse A sus críticos ¿Qué tan lejos Llegaron Sus acciones En la guerra? ¿Ha llegado A acabar Con la vida De alguien? ¿Y del lado De quién peleó? Y sobre todo Siendo un empresario Exitoso Esto lo hace Por dinero O simplemente Dispara por placer En el nivel 6 Tenemos un apartado Que no necesita Mucha explicación Basta con ver Los afiches Las propagandas Las fotos O incluso Los vehículos De la candidata Luisa González Exhibiendo El rostro De alguien Que ni siquiera Va a estar En las papeletas Digamos que Este rostro Parecería tener Más protagonismo Que otros Que si están En campaña Y es que No son pocos Los que creen Que de ganar González El que dictará Las órdenes En Carondelet Aunque sea Desde otro país Será otro personaje En este nivel Las cosas Empiezan a ponerse Oscuras El lamentable Magnicidio Del candidato A la presidencia Dejó en claro Dos cosas Primero El estado De inseguridad Que ha secuestrado Al país Y en segundo lugar Que lo que Villavicencio Decía saber Realmente No le convenía A alguien O quizás No le convenía A muchos Días antes Del trágico Suceso El candidato Villavicencio Declaró haber sido Amenazado Por el grupo Delincuencial Los Choneros Pero también Alzó luego Su denuncia De que la policía Nacional Estaba asociada A grupos Narcodelictivos Además Desde sus inicios Como periodista Tuvo en la mira Al correísmo Y a sus actos Ilícitos El nuevo candidato Por el movimiento Construye Que vino a reemplazar A Villavicencio Ha sido claro En varias entrevistas Responsabiliza Directamente A la policía De saber todo Acerca del atentado Incluso Llegando a decir Que el comandante General Fausto Salinas Estuvo tomando Fotos Del cuerpo Del candidato En la morgue Para él La participación De la policía Explicaría Por qué El principal Sospechoso Del magnicidio Terminó su vida En la unidad De flagrancia Cuando no fue llevado A una casa De salud A pesar De haber recibido Nueve impactos De bala También Sería la única Explicación Para que los Supuestos asesinos Hayan sido detenidos Minutos después Y estén Ya a las órdenes De la justicia En un país Que ha sido testigo De varios Atentados Parecidos O peores Sin ver Un solo detenido Por estos hechos Porque la policía Sabe todo Llegando a los últimos niveles Tenemos una teoría Que rosa Con la conspiranoia Muchas veces En tiempo De elecciones Nos topamos Con la misma Pregunta En nuestras cabezas Y este ¿Y este quién es? Siempre parece haber Un personaje nuevo Y no solo eso Sino que Pobremente preparado Y con nulas oportunidades De llegar a segunda vuelta Mucho menos De ganar las elecciones Algunos dicen Que estas figuras Son puestas Por partidos políticos Más conocidos Y con más probabilidades Son como peones En un juego de ajedrez Piezas que solo sirven Para quitarle votos A otros contrincantes Y para hacer La plataforma De acusaciones En contra De los mismos Con lo tramposa Que podría parecer Esta estrategia Hay algo Aún peor Algo más Conspiranoico ¿Qué tal Si no solo Ese candidato Al que nadie Conoce Está puesto Ahí Por otro partido ¿Qué tal Si decides votar Por el candidato B Para que no gane El candidato A Pero el candidato B Realmente Fue puesto Ahí Por el grupo De poder Del candidato A ¿Será posible Que muchos De los candidatos Sean simplemente Otra presentación Del mismo Sector político? Para el último lugar Llegamos ya Al culmen De la paranoia Y de las ideas Oscuras La política Hace tiempo Que lastimosamente Ha dejado De tratarse De ideologías Servicio Al público Y bien común La supuesta Democracia Y las elecciones Se han convertido En la pasarela De los intereses Económicos Y familiares De ciertos grupos De poder Que operan En el país Muchas veces Apoyados En la misma Delincuencia Que dicen Querer combatir Para la mayoría De los votantes Elegir El mal menor Parece ser La consigna Que desplazó A la de elegir La mejor opción Y esto Por una simple razón No hay Buenas opciones En este nivel Topamos Una escalofriante Posibilidad Que de ser cierta Resulta Desesperanzadora El aparente control Que tiene el presidente Electo Es solo un espejismo En un país Cuyos recursos Ya están empeñados A largo plazo Y que se ahoga Desde su fundación En una deuda Impagable El presidente Lejos de ser El portavoz De la voluntad Popular Es más bien El rostro Que tiene que darle Las malas noticias Un recadero De los grupos De poder Más grandes Que operan No a nivel nacional Sino mundial Imponiendo No solo los plazos En los que debemos Pagar las deudas Sino diciéndonos Cómo manejar Nuestra economía Para que favorezca A sus intereses Grupos de poder Que serían realmente Gobiernos mundiales Todos estos hechos Algunos comprobables Y otros Frutos De la descorazonadora Desconfianza Que ha causado La clase política En el país Parecería Decirnos Que la pregunta Que deberíamos Hacernos No es ¿Por quién Votamos? Sino realmente ¿Para qué Votamos? Como siempre les digo Recuerden Que uno Aprende más Urgando En lo desconocido Que en lo que cree Conocer Muchas gracias Por ver este video Y super gracias A todos los miembros Del canal Y patreons Que me ayudan A seguir produciendo Contenido Si quieres Que haga una Casi nota Sobre algún tema Déjalo en los comentarios Y si quieres Volverte miembro Sigue el link En la descripción O pica aquí Para volverte Patreon Así tu nombre Aparecerá En los créditos De los videos Y tendrás acceso A contenido Exclusivo Hasta pronto Amantes del caos